Estamos de regreso en Cultura Radio por Ritmo 96.5 y aquí ustedes escucharon una voz, yo le digo Lisa la voz, yo la amo a ella desde que nos conocimos, eso fue como amor a primera vista. Hay amas mucho Lili. Ay sí, bueno, esa es mi realidad, eso fue amor a primera vista y entonces coincidimos con que ella es Lisa Luna y yo soy Lidia López, entonces era como que las doble L, ¿te acuerdas? Sí, Lisa Luna, bienvenida a Cultura formalmente. Gracias. ¿Qué está pasando? No, espérate, ¿qué está pasando? Pero Boni, ¿por qué tú no miraste así? No, no, acuérdate, hemos hablado de equilibrio desde el principio, pero Dios mío. Y me excusan, por mi madre que Lili López va a decir mujeres al borde. No, 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 no. ¿En serio? Sácame el plato de fritura de abajo de la mesa. Se ha movilizado el programa. Ay, Dios, pero no. Espérate que tengo un jabón de cuidado. Está bien, espérate. Señores, esta popila puede sorprender a ustedes. Espérate, espérate. Eso dicen todas. Porque, ey, mucho cuidado. Al principio estábamos hablando del balance y no sé qué, pero como que está pesando mucho, pesa el agua. Es verdad. Vamos a cambiar a decir y entonces, güey. Una pregunta personal. Cuando tú comes pollo, ¿hasta dónde tú te comes pollo? ¿Cómo que? Pero hasta los huesos, por Dios. Sí, tú lo marca los huesos. Ay, foo. Ah, pero entonces, explícame. Ya viste. Ahí descubrí un verdadero pop. Sí, pero él se le permite todo eso. Yo quiero que te sepa que... No tiente al diablo. Entonces... ¿Tú quieres ver quién es suavecito? ¿Cuál es suavecito? Ah. Lisa, Lisa, te quería invitar desde hace mucho tiempo a Cultura porque yo vine a hacer un proyecto en medio de una situación crítica que todo el mundo vivió. Sí, sí. Y que te dije, recuerdo ese día, dale, mi hermana, tira para adelante. Y cada vez que tengo la oportunidad de abrir Instagram, ver las redes de este proyecto me llena como de orgullo. Como, wow, qué lindo porque lo que visualizaste en ese momento, yo creo que ya lo está superando. Cuéntanos de voces de aporte. Ay, de verdad que me voy a poner a llorar. Ay, pero yo debí de abrir un en vivo ahora que yo estoy viendo a Bully con su celular. Claro. Ay, Dios. Mira, ¿tú quieres que te cuente la versión real o la romántica de cómo este proyecto la real, ¿verdad? Estamos en la real, la verdad, la pura. Vamos, Valdos, te amo. Como bien dijiste, Lili, este proyecto nació en medio de una situación muy difícil, en plena pandemia, y nació de un pique, ciertamente. ¿Cómo? De un pique. Yo dije, no, pero espérate, o sea, tú sabes que yo estoy muy ligada al tema de la locución radial, la locución comercial, y cogí como que un pique con unas personas que tienen que tienen un círculo. Un círculo, exacto, exacto. Cuando no me pique el círculo. Y yo dije, pero espérate, esto no puede ser, o sea, esto no me puede estar pasando a mí, esto tiene que terminar. Y dije, déjame yo hablarle a mis amigas empoderadas y vamos a hacer algo, porque nosotras tenemos que crear nuestras nuevas oportunidades. Entonces te escribí a ti y te dije, Lili, mira, esto es lo que pienso. Le escribí a otra amiga también, Aris Cruz, que es parte de este. Amiga, tu amiga. Sí, ahí los veo, mi amor, siempre dándolo todo. Permiso. Y le dije, Aris, mira, esto es lo que yo quiero, de pronto quiero que creemos este colectivo y nos unamos para empezar a aligerarle el camino a los que vienen, porque si de pronto las oportunidades no llegan a nosotras, vamos a crearlas. Y eso hicimos. Tenemos ya básicamente dos años en este colectivo, empezamos algunas. Tú, obviamente, estuviste desde el inicio, pero por tema, porque es que, Lili, tú tienes muchas cosas y la gente lo sabe. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, totalmente, y te lo agradezco. Entonces, nada, somos ocho mujeres que estamos ahí aportándole a la nueva generación de locutores, dando informaciones, creando oportunidades, siempre que hay un casting lo compartimos, que si de pronto un tip para que tú puedas comprar tu primer micrófono, y así sucesivamente. Procesivamente, yo soy muy pro de que hay que ayudar, y cuando tú ayudas a los demás, el universo definitivamente te devuelve todas esas cosas buenas que tú haces. Mira, hubo algo... Te hablas muy bien. Ay, qué malo, ¿sí? Te hablas, te hablas lo que tú decías. ¿Qué, qué, qué, qué? Yo siento como que debería irme para el lado tuyo, porque no puedo, mi amor, como está. Pero no, quédate aquí, que yo te necesito, ven. Me tienes muy harta. Pero mira... No, mentira, mentira, ya he visto. Liza, hay algo que a mí me gustó mucho vivir, porque todavía estaba saliendo del colectivo, pero formaba parte del apoyo, porque el colectivo, aunque no estés, apoyan a todos los talentos. Eso es algo que a mí me encanta, que ustedes no tienen como de que preferencia. No hay un círculo, no hay un círculo. No, no es un círculo. No, no, no hay un anillito, no hay un círculo. No hay un anillo. Y fue el hecho de que muchas del colectivo, de las ocho chicas, participaron para el casting de Imaginativa TV. Y yo puedo decir y asegurar que todas las que participaron quedaron. Sí. Entonces, justamente, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces digo, caramba, mira qué interesante el hecho de que en este país hay muchísimo talento, pero como no se apoyan entre sí, no se dan cuenta de hasta dónde pudieran llegar. Entonces, de repente, tú entrabas, yo formo parte del top 100 de Imaginativa, y yo llegaba y saludaba cinco mujeres que le hacen usando voces de aporte. Entonces, escuchando esto, habiendo vivido esa experiencia de, wow, mira, sumó una dura. Lo que necesitábamos era la oportunidad. Nos dieron la oportunidad y entramos todas. ¿Cuál tú crees que ha sido el gran reto que han vivido el colectivo luego de decir, mira, vamos a darle para allá y vamos a compartir y vamos a darle oportunidad y vamos a decirle a las otras chicas que quieren meterse en el tema del mundo de la comunicación que se puede? El reto per se, la verdad es que hasta el momento no ha sido tan difícil. Yo creo que el reto fue iniciarlo, iniciarlo. Por miedo, quizás, como que no me había lanzado y las chicas, a veces teníamos como que la conversación, pero yo creo que de algo malo siempre sale algo bueno. Y justamente eso era lo que yo decía al inicio. O sea, conchale, qué bueno que me pasó esa situación y qué bueno que pudimos unirnos y que podemos seguir logrando cosas. Somos tremendas mujeres, súper profesionales. ¿Quiénes son? Tú mencionabas, por ejemplo, las chicas que están dentro del top 100 de Imaginativa. Está Cintia Jiménez. Porque hay algo muy especial entre todas nosotras. Es que todas somos locutoras, pero hacemos algo muy diferente. O sea, ni siquiera como que nos pisamos, como que mira, pero dame ese trabajo a mí porque... No, 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 no. En el caso de Cintia, por ejemplo, es actriz, es locutora. O sea, la G-Banda enciendo vallas y comerciales. Por ahí anda Cintia. Le encanta mucho de la actuación, aunque obviamente viene haciendo lo de voiceover. También está Madeline Baré, que es experta en etiqueta y protocolo. Al mismo tiempo hace la locución comercial, maestrías de ceremonias. Nuestra querida Madeline Arnott, que es la directora de... La amo. Tú la amas. Sí, la amo. Pero ella ama a muchas mujeres de dos. Sí, porque entonces tú eres que ama mucho, no otras. Porque a ella yo la conocí, porque ella fue al... Es tu hora de divertido. Y yo trabajaba en divertido para ese tiempo y ahí fue que yo la conocí a ella mucho. Sí, y Madeline era una de las mejores, ¿verdad? Claro. Que debió ganar. Y tú amas a Mau. Que debió ganar. Pero por mucho, muchísimo. Y rico. Y rico hasta allá. Ok. Entonces, les decía sobre Madeline Arnott, que es la actual directora de 96.9 FM EXA. Y señores, o sea, de verdad que estoy súper contenta con lo cromo de mujeres que somos. Grecia Vidal es la más nuevecita de todas. Y está trabajando en Locución Radial también por EXA 96.9. Y quién más, Nicole Sanz-Ricard, por ejemplo, no vive en el país. Sin embargo, tiene ya una larga carrera desde hace muchos años en los medios de comunicación aquí. Y está por Chile representándonos. O sea que, ¿tienes una pregunta? Sí, pero continuo cuando tú termines tu ponencia. No, no importa. Tú puedes interrumpirme. La pregunta que yo tenía es, ¿los medios de comunicación apoyan este tipo de talentos? No. Exacto. No. Porque yo te escucho que un grupo de mujeres, o sea, de las que conozco que tú has mencionado, sé que son mujeres muy preparadas, que saben lo que están haciendo y las has escuchado también y hacen muy buen trabajo, pero en los medios tú no ves eso. No, no. Tristemente, Bolly, y qué bueno que me haces esa pregunta. Es que, bueno, yo creo que nosotros sabemos lo que pasa diariamente en los medios de comunicación, que al final, por más que tú trates, siempre hay un anillo, siempre hay un círculo. Y eso lo entiendo y lo respeto, porque si a ti te funciona una fórmula, tú no la vas a cambiar. Claro. Sin embargo, hay chance para tú, o sea, tú puedes darle la oportunidad a un nuevo talento. Sí, porque de pronto esa fórmula puede ser una mejor fórmula, entrando un talento nuevo, porque tú no sabes cómo puede surgir esa lúdica. Porque, volvemos a lo del balance, tú puedes tener a la profesional y a la chapi juntas. Claro, ¿por qué no? Pero solo hay un medio de comunicación que tenía eso. ¿Ah, cuál? Ha habido varios. Sí, había uno que es nacional y ahora la que era bien, que no era chapi. Pero tú puedes decir el nombre, porque así no entendemos. Ella era una esposa de un candidato. ¿Qué? Ella no era chapi, ella era bien. Ah, no, claro. Están tirando a... Hay palabras. Entre otras cosas. No, mira. Continúe, continúe. Sí, voces te aportes, voces te aportes. Señores, yo estoy hablando de un proyecto, pero... Había palabras en tu veneno. No, de hecho, en ese mismo tenor, yo quería hacer... Es que es fino, man. Guau, tú ves, mira, tú ves, ya como que te están dejando solo, boli. Porque realmente es una... ¡Metira del diablo! No, realmente es una pregunta válida, una pregunta bien. Porque yo iba a preguntar que cuál iba a ser... O sea, cuál había sido el mayor, vamos a decir, la mayor obstáculo al proyecto, etc. Pero ya tú mencionas, por ejemplo, lo del anillo, lo de la fórmula, que obviamente sabemos lo que sucede. Eso siempre pasa. En todas las empresas siempre hay un grupo de personas que son un poco conservadoras y no tienden a dar chances a nuevas ideas, especialmente si esas nuevas ideas traen nuevo personal consigo. Claro. Eso se entiende. Pero tú entiendes que ahora mismo el mayor obstáculo que existe en los medios de comunicación para una persona nueva, como lo somos, que es yo, yo, Adoni, que se está metiendo... Bueno, no tengo tiempo, pero tal vez nosotros. Tú entiendes que eso del anillo y la no admisión a nuevo talento es el mayor obstáculo que existe o cuál ha sido la situación de ustedes. El anillo. Es el anillo definitivamente. Sin embargo, aunque haya anillo, viejo, o sea, tú puedes crear tus oportunidades. Yo, por ejemplo, o sea, si veo una agencia de una vez, señores, hola, soy Lisa Luna, aquí estoy, estoy para ustedes, estoy a las órdenes. ¿Por qué no? Si las oportunidades no llegan a ti, tú ve detrás de ellas. Yo creo que, y ahí voy a hablar también por mi experiencia, realmente los espacios donde yo he estado ha sido literalmente porque yo me lo he joseado. O sea, a mí nadie me ha dicho, mira, te voy a recomendar para que fulana entre como host o lo que sea. Y bueno, así fue que entró cultura y ustedes saben la historia. Entonces, yo sí creo que cuando no formas parte del anillo y si te quieres diferenciar para que no te vean como cualquier comunicador. Como uno más. Entonces, tienes que acercarte y hacer propuestas a sí mismo, bien formales. Te piden, ah, yo quiero una maestra de ceremonia. Mira, ahora hay una moda y voy a aprovechar para sacar ese venenito que tengo dentro de mi sistema para que no me haga daño. Hay una moda y es que las influencers ahora dicen que son maestras de ceremonia. Y yo, mi lado, digamos que malcriado, dice, Diantra, que haga ayuda, tú eres mi hermana. O sea, ya tú tienes marcas, ya tú tienes muchísimas cosas y tú también quieres meterte en un terreno donde otras personas están brillando y que te van a contratar porque eres tú la que tiene cucho cuantos seguidores, no porque tú sepas de maestra de ceremonia. Y le estás quitando la oportunidad a una persona que se ha preparado y que ha decidido que ese es su sueño. Y que quiere decir de eso. Señores, y que hay que destacar algo, Lili, que esto no es simplemente tener una voz bonita, señores. No, claro que no. Esto se estudia. Claro que sí. O sea, es que de verdad. Sí, pero tienen que entender algo que el que sale para la calle anda en Búqueda. Claro, y eso lo entiendo, y eso lo entiendo. Pero por eso mismo es que estoy diciendo que no nos podemos quedar esperando a que nos vean, tenemos que presentarnos, ¿me entiendes? Claro. Porque hay personas que por las seguidoras que tienen, que la van a ver más rápido que nosotras, va a conseguir cosas para las cuales ni siquiera están preparadas. Claro. Entonces, el anillo, el anillo no solamente desde el punto de vista de la locución y desde el punto de vista de la televisión. El anillo ahora ha trascendido lo que es redes sociales. Tú tienes personas que no representan tu marca en lo absoluto, pero como tienen 200.000 seguidores, esa es la persona que tú le pagas 1.500, 2.000 dólares, y el que sí representa tu marca, que no tiene tanto, a eso tú lo descartas, ni lo invitas. Lo que pasa es que la marca lo que está buscando es exposición. Lo que quería contarte era, por ejemplo, en mi caso, yo tuve una discusión con alguien porque me decía, para ti fue muy fácil llegar a donde tú estás. Uy, eso de una cuerda. Y yo le decía, ¿por qué? O yo, sí, porque tú eres amigo de la familia, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Digo yo, mira, puede ser que el caso mío, por ser amigo de la familia, pude darme a notar de que yo estaba ahí. Pero para yo llegar a donde yo estoy, tuve que matarme y fajarme. Porque no fue que yo entré divertido, y ya, boli, fue todo. No, yo tuve que matarme en divertido para hacerme notar. Igual pasó en Al aire libre. Para yo entrar al programa de radio, yo tuve que hacerme notar, entrar y destacarme dentro del programa. Auténticamente. Poli, pero tú no tienes la culpa, por ejemplo, porque hay gente que le encanta decir, bueno, es que, tu caso, por ejemplo, de que, ah, no, tú estás cerca de fulanito y por eso tú estás ahí. Viejo, yo no tengo la culpa de tener la oportunidad de haber estado en el lugar indicado, con la gente indicada. Claro. Ahora, de ti depende de que, de verdad, tú tires para adelante y te destaques. Tú tienes que salir a buscar la cosa. O sea, tú tienes, exacto, tú tienes que salir a José y a trabajar, porque tú, si tú no eres una persona disciplinada, tú no vas, o sea, tú puedes estar al lado de quién. O sea, señor, de quién sea. Y si tú no lo eres, no vas a llegar nunca, no te vas a destacar. Yo creo que mi opinión en cuanto a ese tema es que las personas siempre tienen algo que decir acerca del éxito de otros. Sin embargo, hay muchas cosas que no son fortuitas. Pero eso es para justificar su fracaso también. Exactamente. Hay muchas cosas que no son fortuitas e independientemente de, yo siempre he dicho que para obtener resultados, tú tienes que hacer cosas diferentes. Claro. Para tú lograr un objetivo, tú tienes que, primero que todo, tener muy claro cuál es tu objetivo. Entonces, la pregunta sería, parece que personas que tal vez te critican a ti, en algún momento tal vez te han hecho críticas, no constructivas, sino críticas por fuñir. Sí, sí, sí. Porque hoy en día las redes sociales nos han dado nosotros la capacidad de opinar en cuanto a cualquier tema sin siquiera tener una base, o muchísimas veces sin ni siquiera pensar de lo que sea que estemos hablando. Entonces, la pregunta que yo le hago a aquellos que van a criticar o van a tal vez atribuir el éxito de una persona a las relaciones o a algo que se dio porque se dio, ¿qué tú estás haciendo? Claro. ¿Qué te hace diferente? Claro. ¿Por qué no fuiste tú y yo sí? Claro. O sea, el éxito de una persona, tú tienes que tener una muy buena base antes de tú emitir alguna especie de juicio del éxito de cualquier persona. Porque quien ha tenido éxito, por lo general, algo ha hecho. O algo lo ha hecho ser exitoso. Eso no se da, fortuitamente. Así es. Tú sabes, Lisa, que me gusta mucho algo de Voces de Aporte en sus redes sociales y es que ustedes comparten los comerciales en los que han participado, comparten las maestrías de ceremonia en los que han participado y me gusta porque se diferencian de muchísimas comunicadoras que ponen muchas fotos pero no demuestran su talento. Y yo creo que a las personas que nos están escuchando que tienen un sueño de dedicarse a la locución, deberían de seguir las redes de Voces de Aporte, así mismo, arroba Voces de Aporte, porque quizás tú crees que tú no tienes porque nos pasa, ay, yo no hablo lindo, yo no lo voy a hacer. Tú cree, de verdad. Y entonces te escucha a ti o escucha a Madeline o escucha a cualquiera de las chicas y se da cuenta, wow, pero mira, yo pudiera hacerlo, ¿por qué no? No, es algo que quizás falta y ustedes han logrado hacerlo, han logrado como que conectar con una forma diferente de mostrar sus talentos, no se ve con arrogancia, sino que se ve con humildad y con ganas de aprender. Yo te pregunto, si una chica que ahora nos está escuchando aquí y que nos va a ver en YouTube cuando carguemos este segmento, quisiera unirse a Voces de Aporte, ¿qué debe de hacer? En estos momentos no estamos reclutando locutores, sin embargo, en algún momento, ya cuando tengamos la estructura bien afianzada como queremos, sí vamos a estar recibiendo otros locutores, otras locutoras también. Sí nos pueden escribir, sí vamos a estar ahí siempre para orientar a quienes lo necesiten, desde, mira, ¿dónde puedo, por ejemplo, castear? Hasta, ¿tú crees que yo puedo cobrar tanto por equitrabajo? O sea, todo eso, todo eso, nosotras estamos ahí dispuestas para ayudarlos, para orientarlos. En algún momento no lo tuvimos, y quiero que sepan que esto es difícil, señores, o sea, de pronto tú vas hacia, qué sé yo, fulanita a decirle, mira, tal marca me está escribiendo, necesito que tú me orientes. Señores, fácilmente fulanita, mañana está grabando con la marca que tú le estabas pidiendo orientación. O sea, qué difícil, boli. Y sin embargo, nosotras estamos tratando de que sea diferente. De pronto a mí me llega un casting y yo se lo comparto a las muchachas. O sea, hay que ser solidarios. Al final, lo que está para ti, mira, puede venir quien sea, y no te lo va a quitar. Claro. Y eso es así, definitivamente. Por más que tú quieras. ¿Te iba a decir algo, boli? No, lo que le iba a decir, lo que tú estabas mencionando anteriormente, sobre si te preguntan, digan, que yo no tengo la voz bonita, el punto no es tener la voz bonita o fea, es tú saber trabajar con tu voz. Claro, y al final hay un proyecto para cada voz. O sea, señores, a veces en los incidentales usted necesita una persona que sea ñata y a lo mejor yo no puedo ser como una ñata. Búqueme a fulano, a la doña. Por ejemplo, o sea, al final hay una voz para cada proyecto. No se limiten, no se limiten. O sea, los límites los ponemos nosotros definitivamente. O sea, que si de pronto a ustedes les gusta esto de la locución, del voiceover, la narración de documentales, pueden acercarse a nosotras. Desde que empiecen a seguirnos, va a ser algo fenomenal. Así que búsquenos ahora mismo. Arriba Voces y aportes, por favor. Y yo que tengo una voz camaleosa. No, mi amor, pero tú estás casi grabando. Yo quiero que tú sepas. Yo tengo una voz camaleosa. Yo puedo ser varón. Yo puedo ser loca. Yo puedo ser lo que yo quiera. Tú ves, exacto. Eso es parte de este trabajo. Cuando yo empecé radio, yo nunca había tomado ningún curso. Me encanta su cara de él. ¿Qué te pasa? ¿Tú no estás feliz? Lo que pasa es que a veces uno hace lo que le llaman son out. Ok. Y tú como que te vas mirando. Y eso lo pasó a él. Eso le está pasando. Está mirando un zapato fijamente. Estoy mirando, estoy prestando atención. Guau, me encanta. A los que están hablando. Que es muy importante. Porque realmente es un tema bastante interesante. Te conozco. Sí, te creo y te lo creo. Es como neófito en el tema de la comunicación. Ay, 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 ay. Yo tengo que prestar atención. A este hombre se le han quemado como cinco neuronas diciendo palabras. Procede a definir eso, por favor. Procede a definir eso, porque. Él estaba con una convención de la fútbol yendo al líder. Neófito viene de la fe. Que nadie me diga que no. Entonces es un término caos cuñado de la Biblia. Neófito, nuevo en la fe. Entonces es nuevo, soy nuevo en el tema de la comunicación. Guau. Yo tengo que tratar de nutrirme de las personas que sí han experimentado y han estado, como dicen los gringos, all over the place. Hay cosas. Para aprender y saber cómo era. Muy bien. Hay cosas que yo te puedo enseñar, que vas a aprender y vas a disfrutar. Ah, ok, vamos a hablar. Y que nunca vas a olvidar, Boli. Nunca vas a olvidar. Ay, ay, ay. Eso espero yo. No. Mira, yo cuando empecé radio, yo nunca había tomado una clase de locución. Yo sí hice. Ay, pero señores, pero yo. Yo sí. Yo me iba a morir ese primer día. O sea, a morirme yo iba ese primer día. Yo sí había, sí me preparé para hacer nuestra ceremonia porque yo siempre me visualicé acompañando a empresas a lucir sus eventos. Y recuerdo que en la medida en que me iba involucrando en la radio, pues evidentemente uno va conociendo los expertos. Y me topé con una grabación de un comercial incidental. Entonces decía, guau, incidental, ¿qué es eso? Y son esos comerciales que tú oyes que como que es gente normal que está hablando. Esos son voces, locutores que actúan. Y entonces me di cuenta que detrás de un incidental hay una pizca de actor o actriz en la persona. Entonces eso me abrió la mente. Y dije, claro, ahora mismo cualquier persona puede hacer un comercial. Claro. Porque si tienes la facilidad de actuar, por ejemplo, tú quizás pudieras hacer un excelente incidental y empezar de esa manera. Estas, las voces para marcas, las voces institucionales, es otro tipo de voz que se necesita. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado la voz de Lisa porque a mí me da un institucional rápido. Totalmente. Rápido, me da un institucional. Yo siento como que ella es la voz del teléfono cuando tú vas a llamar. Ah, bueno. ¿Has pedido Pizza Hut? La marca, perdón. Ay, valga la cuña, valga la cuña. Un placer, un placer. A mí me encanta. Es como, di, di, para presidente, vota por Erick Espinal. Ay. Por él, es por él. Es por mí, ese señor. Por Erick Espinal. Ajá. Ok. ¿Qué fue lo que tú le dijiste? Para presidente. Para presidente, vota por Erick Espinal. Ay, pero mira, tienes que pagarme ese spot. Espina, presidente. ¿Tú te imaginas esa voz en el oído diciéndote? No, muchachos. Se acabó. Es una mujer casada, ¿eh? Mi amor, yo dije la voz, yo no estoy hablando de ella. Ah, no estoy hablando de nada. O sea, aquí se puede... Pero, Cristo, Dios. Esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte. Debieron decirte, debieron decirte que Boli, independientemente de lo serio que sea el tema, siempre le va a poner picante. Yo lo sé, yo lo sé, no te preocupes. Ah, ok. Sí. Soy tu fan. Entonces, les decía, chicos, les decía que muchas personas a veces no se atreven porque creen que sí, venimos de una escuela como país donde la pronunciación, hablar correctamente, es un tipo de locución y es un tipo también de comercial. Pero yo creo que ya se ha abierto la mente a que tú no tienes necesariamente que tener el título, sino tener la intención y el talento y la disciplina, como tú decías. Totalmente. Para lograr eso y luego especializarte, porque no es que la pegaste y no haces nada, porque tú te ha tocado rodearte de gente que sabe y escuchar y abrir tu mente. ¿Verdad que sí? Porque, fíjate, justamente, justamente, si tú te fijas, en esta conversación que hemos tenido hoy, todos hemos hablado correctamente por el hecho de que ella habla correctamente. ¿Qué pasa? Hasta de eso no aprende, porque tú has sacado palabras, maña, que es una cosa fuerte. Pero fuerte. La diste, la diste toda. Y a Donnie está calladita, Donnie, ¿tú quieres...? Se me acabaron las palabras. ¿No tienes nada que decir? No, estoy revisando una factura, una vaina. Ok, bueno, yo sí tengo algo que decir, señores, sigan nuestra cuenta, arroba Voz Este Aporte, síganme en redes también, arroba Liza Luna B, Liza con doble S, Liza Luna B, y de verdad que cualquier pregunta a esa nueva generación de locutores que viene subiendo, o sea, nosotros estamos aquí para lo que ustedes necesiten, y señores, hay que apoyarse mutuamente, de eso se trata, de ser solidarios. Entonces ahora, por una mejor nación para presidente, vote por Eric Pilar. Eric. Tu dinero. Mira, eso no es así, porque espérate. Ponemos un flyer en la vaina, vota por Eric Pilar, ey, ey, yo voto por ti, pero en cantidades industriales. El que tú vas a votar por mí. Ay, Dios. Su voto, ¿para qué no sea presidente? Lácteos. Ay, Dios. Señores, déjenme yo cerré de live, porque está como muy fuerte. Señores, seguimos en Cultura Radio por Ritmo 96.5. No se mueva de ese diálisis, por alguna razón u otra. Usted llegó a su casa, pues busque su aplicación de Twitch y le pone slash Cultura de O para que nos siga escuchando y también nos sigan viendo. Porque es importante, recuerden que también pueden seguirnos, porque lo quiero decir ahora, porque no se me olvide ahorita. Arroba Cultura de O. Oigan esto, cul, cultura de O, no culturado. Que me saca como... No me diga que así que dicen. Me dicen, ¿qué es lo de culturado? Pero no, no puede ser. ¡Culturado! ¡Culturado! La gente le está llamando culturado de este que salió. Tú no lo vas a cambiar. Y no hay forma. Tú no lo vas a cambiar. Pero sí puedo, aunque no lo creas. ¡Mili López! Decir lo que pienso y a alguien se le va a quedar, señores. ¡Mili López! Vamos a unos comerciales. Regresamos rapidito. ¡Mili López! Gracias por ver el video.